Ángela Aguilar en la música y justamente de eso vamos a hablar porque esperábamos la nota para este fin de semana. Ayer Ángela se reunió con su familia para trabajar en Jaripeos y Fronteras en Dallas, en Texas, en Estados Unidos y le fue bastante bien. Creo que tenemos buenas noticias en medio de esta información que ha sido tan polémica por su noviazgo con Cristian Nodal. Pues la primera imagen que le vamos a presentar es Ángela Aguilar y es la primera que se viralizó esta mañana porque trae su alianza de compromiso o de matrimonio en la mano izquierda. Esta es una interpretación de La Gata Bajo la Lluvia que además lo hizo precioso. Canta muy bonito. Qué bárbaro cómo canta Ángela Aguilar. Y en su mano izquierda se puede observar la alianza de compromiso, Joel. Sí, bueno, esto llamó la atención. Es un anillo, pues anillazo, una muy buena piedra, por cierto. Y me llamó la atención porque observando los videos de la presentación, pues los momentos donde la gente más arropó a Ángela, donde más le corearon, por ejemplo, fue cuando cantó Dime Cómo Quieres. Ajá. Por ejemplo, esta canción que grabó con Nodal hace varios años ya. Vaya, la gente de alguna forma me parece que le aprueba la relación. No sé si lo apruebe. Al menos ese público. No sé si lo apruebe, pero yo creo que el cariño que ella ha generado como artista va más allá de lo que pueda suceder. Ahí está, miren. Esa es la argolla de la... Ahí se puede ver claramente. ¿Ya lo vieron? Claramente. Anillazo. Y a Shakira. Es más grande que su arracada. De hecho, yo creo que... Yo creo que la gente le respeta lo que es, que es una gran artista. Sí, también. Con una voz impresionante. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el talento y otra cosa es ella como persona. El talento se lo aplaudo y se lo aplauden muchas personas. Como persona, no. O sea, lo que ha hecho no me parece lo más acertado. Y creo que el público también al final del día es más consciente. Van a ver a Ángela como cantante. No como... Pero tal vez también es que es Estados Unidos y en Estados Unidos no nos hizo tanto alboroto. Un amigo fue ahí, de hecho, Iboa, que nos escribe y él me contó que no fue tan aclamada. Y estuvo justamente... Creo que te estaba mandando igual unas videos por redes sociales porque dice que no fue así. Bueno, en términos generales, los videos dicen otra cosa. Sí, lo que encontré yo en TikTok, la verdad es que le fue bien, está la parte donde canta el tema con Cristian Nodal, que es la que tú haces referencia, Joel, en donde es la única referencia que ella hace y grita que viva el amor. Ah, sí, glorioso momento. Cuando canta este tema en colaboración con Cristian Nodal, que obviamente no está Cristian Nodal, ella es la única referencia que hace, no habla sobre el tema de Cristian Nodal, ni él ni su familia, en ningún momento. Bueno, es que también ella tiene que... A la gente se le olvida, mira, en su momento Irina Baeva y Gabriel Soto también la pasaron muy complicado. Ya con el paso del tiempo la gente pues los va comprendiendo un poquito, ¿no? O sea, como que la gente luego nos dejamos de meter en lo que no nos importa. Ahora, lo que sí me platicaron del concierto es que la gente de repente, pues Ángela no tiene éxitos, o sea, tiene dos, si al caso, el de Yuridia y el de Cristian, o sea, no tiene un repertorio, pues. Entonces, ella canta puros covers y como que la gente, o sea, como querían algo nuevo, algo diferente, pero fue lo que me platicaron personas que sí fueron al concierto. Es que también es importante que ella va empezando su carrera, entonces también para que tenga un catálogo grande es muy complicado. Aparte canta regional. Lo que ha hecho, lo ha posicionado bien, muy estratégicamente, y yo creo que con unos años obviamente ya va a poder dar un concierto de solo éxitos de ella, pero sí. Dale cinco años. Sí, aparte tiene que, vaya, la carpeta de canciones de música vernácula, pues son las clásicas, ¿no? O sea, nuevas, como que nuevas canciones no se han adquirido. Sus éxitos es La Gata Bajo la Lluvia, que es un cover, la de En Realidad, pero es que en realidad estoy enamorando, esa, la de Qué Agonía, y esta de, o sea, ya tiene cuatro éxitos fuertes. No, pero La Gata Bajo la Lluvia no es de ella. Bueno, es que ella la trae como cover. Y la Yorona también, también la Yorona. Cabo, entonces ninguna de María José sería de ella. No, 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 pero me refiero que no es un, el tema de la actividad no es como guau. Pero ella lo regresa, ella está remasterizada y es un éxito. La gente se la acepta. Como Yuridia cuando regresó la de ella, te olvidé. Exactamente igual. La reconoció. Para ella es un éxito de ventas, aunque sea un cover, ¿no? Y también es de Lucío, claro, y para las nuevas generaciones es una nueva canción, aunque tendrían que realizarla. Bueno, Natanael, Natanael Cano también trae un cover. Todos coverían, todos. Lo que estamos viendo, también lo esperábamos, ¿no? Ver a la familia en el escenario. Es decir, todo el mundo se pregunta, ¿están enojados? ¿Están peleados? ¿Qué pasa con Pepe Aguilar? Al menos lo que se vio en el escenario es que están unidos como familia. Sí. Totalmente normal el espectáculo. Y profesionalmente también. Ahí está, ¿no? Bueno, es lo que proyectan en el escenario. No conocemos los interiores. Pero hay una imagen de los interiores que tenemos, mi productora la tiene, si la podemos ver, porque Leonardo Aguilar compartió una imagen tras bambalinas. La pusimos en el chat de Oficial Fórmula, en donde él ya está con amigos, con equipo, con gente. Y ahí se ve Ángela, su papá y Leonardo. Ángela está vestida de negro, pongan atención, cuando se acercan a la familia, este es un paneo. Ahí está Pepe. Y ahora que regrese... Ahí está Ángela de Leonardo, ¿no? Ahí está Ángela. Exacto. Ángela está de negro. Ah, qué. Y entonces están riéndose, están contentos, están ya compartiendo tras bambalinas. Armoniosos, se ve, la convivencia armoniosa. Exactamente. Si hubiese alguna situación de peligro familiar, no estaría ahí. Cada quien, estaría cada quien en su camerino. Ahí está, miren, está el friseo, está Pepe Aguilar, Ángela al centro de negro. ¿Ya la vieron? Sí, si estuvieran distanciados, cada quien estaría en su camerino y tal cual te toca cantar, bueno, le hacen el llamado y suben escenario. Pero ahí también puede ser una junta, pero también se ve una convivencia buena. Si estuviera tenso, ni siquiera subiría un video. Aparte, si yo fuera Pepe Aguilar, no me anduviera peleando con mi hija. Pues no, es su hija. Es su hija, por Dios. La verdad que porque tiene novio, hay todas. Todas somos Ángela en eso. Ahora, mientras...